La escuela en la contemporaneidad visibiliza cuerpos colombianos que, sostenidos en tradiciones heredadas pero permeados por tradiciones nuevas, se proyectan al mundo mostrando la importancia de la nueva danza identitaria que transita la escuela. Mi texto se llama Glosas a la pedagogía de la danza folclórica y dice así. ¿Pero usted por qué los pone a improvisar? Lo que hay que hacer es enseñarles las coreografías folclóricas. Todo ya está hecho. Exclamó el afamado director al ver cómo en mi clase, a partir de los aires tradicionales colombianos, nos movíamos dejándolos acariciar por la música, algunos en el piso, otros sentados en sillas, otros como volando, sin importarnos si nos movíamos, si como nos movíamos se parecía a cómo se mueven todos, recordando historias ancestrales, pero también contando nuestras historias actuales. La presencia de la danza tradicional en los contextos escolares Darse la posibilidad de encontrarse y reencontrarse con la tradición hecha en movimiento, respetando la realidad de los cuerpos contemporáneos que habitan los contextos escolares, permite decolonizar las formas que durante años se han instalado en las metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de la danza tradicional o folclórica. En la escuela, la presencia de la danza se convierte en un terreno importante para la formación integral de los sujetos cuerpo que la habitan, como también se abre un espectro amplio para validar lugares de investigación otros, terrenos siempre marginados por la academia, visibilizando las subjetividades que en muchos momentos son excluidas de los contextos escolares. Planella cita, A menudo el papel que ha jugado el cuerpo en los discursos pedagógicos ha sido el del cuerpo educado, entre comillas, un cuerpo que estaba regularizado y controlado, un cuerpo a menudo molesto a los ojos de determinados modelos pedagógicos, al cual no se le ha permitido actuar autónomamente. Desde esta nueva dimensión que el cuerpo nos ofrece, creemos que es necesario hablar de educar desde el cuerpo, 2003. La danza en el contexto escolar no está sostenida sobre el espectáculo que genera productos para la exhibición, donde se forjan seres egoístas y competitivos. Por el contrario, educar desde el cuerpo invita a construir en comunidad, respetando diversidades y evidenciando la importancia de la comunicación no verbal como un lugar para problematizar y dar respuesta a las culturas e identidades emergentes y cambiantes. En ese sentido, Olga Lucía Molano resalta como La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia del exterior. 2018 La escuela en la contemporaneidad visibiliza cuerpos colombianos que, sostenidos en tradiciones heredadas pero permeados por tradiciones nuevas, se proyectan al mundo mostrando la importancia de la nueva danza identitaria que transita la escuela, una danza tradicional que rompe modelos arquetípicos, que construye identidades desde unas raíces ancestrales que le sostienen, pero proyectándose al tiempo real que le tocó vivir. García Russo señala frente al docente de danza en la escuela que el nuevo perfil del profesor se aproxima más al de un profesional reflexivo y crítico que al del mero ejecutor de técnicas y destrezas de la enseñanza, 2002. Atendiendo a esta reflexión, el nuevo docente de la danza tradicional o folclórica no es un director que desculpe cuerpos a imagen y semejanza y que a manera de artesano replica una serie de pequeños modelos de sí mismo, sin un sujeto mediador, para que los cuerpos danza en la escuela descubran, aprendan y desaprendan, asumiendo una posición crítica para reinterpretar desde el lenguaje corporal. Las tradiciones, uno de los insumos de la danza escolar, siempre en constante cambio al interior de los territorios, definiendo esta categoría en sentido amplio, dan origen a danzas emergentes llenas de códigos identitarios que se construyen y se mantienen vigentes gracias a los sujetos cuerpo que la acogen. El docente en la escuela debe tener la habilidad de reconocer estos cambios y estimular el fortalecimiento de las identidades de los cuerpos que hacen danza y encuentran en ella un vínculo para su proyección. Conviene aclarar que la danza escolar no tiene errores, no responde a formas o moldes y encuentran la repetición una oportunidad de autodescubrimiento y reconocimiento, jamás de censura y juzgamiento. Los procesos creativos en la escuela deben estar cimentados desde la valoración y respeto de las individualidades que transitan por la colectividad, haciendo uso de la preexpresividad, pero fracturando los puntos de equilibrio para encontrar y reinventar movimientos expresivos cotidianos y así llevarlos más allá, de tal manera que se apropien de forma significativa, resultado de laboratorios y autodescubrimientos y no por la imposición donde se asumen cuerpos extraños que se instalan en los escenarios educativos desde los supuestos de unos pocos, construyendo la creación de los cuerpos que bailan. La improvisación en tanto recurso pedagógico en los contextos de la escuela se convierte en la posibilidad valiosa para que desde el inconsciente libre y poético, el sujeto cuerpo haga consciente las expresiones no verbales que le acompañan gracias a su experiencia en la cotidianidad, enriqueciendo tras cada exploración sus modos de danzar. El profesor de danza tradicional en la escuela contemporánea debe abrir escenarios mágicos que permitan a sus estudiantes experimentar y vivenciar esas manifestaciones bailadas por cuerpos ancestrales sin imponer las formas técnicas avaladas por los expertos. Es necesario buscar formas de educar a las personas desde el cuerpo para que ésta comunique lo que sea vital para ella. Nunca ponerse de modelo para que lo copie, ya que la experiencia corpórea del docente no tiene similitud ni cultural ni temporal a la de sus estudiantes. Recomendaciones para trabajar la danza tradicional en el aula escolar En este texto se ha venido insistiendo sobre el respeto de las subjetividades de los diversos cuerpos que habitan la escuela, como también la reflexión frente a la danza escolar, que no es una danza espectáculo. Desde esta mirada se recomienda que el profesor de danza sea un investigador constante de con el principio de formar y pensar desde y con el cuerpo, y no que lleve a sus estudiantes solamente al entrenamiento y la exposición. Se recomienda que en los contextos escolares se haga uso de los elementos generales de la danza, como las calidades y dinámicas de movimiento, que exploran los elementos básicos homogéneos a cualquier estilo. Es relevante que el estudiante juegue con el tiempo, el espacio, el peso y la intensidad en equilibrio con sus tradiciones culturales para lograr apropiarse de modos auténticos de expresión, los cuales pone al servicio al momento de danzar de manera consciente. El nuevo docente de danza tradicional debe estar capacitado para resignificar la forma, es decir, hacer una postproducción de la técnica folclórica para actualizarla, fragmentarla y reelaborarla y que dé respuesta real a las comunidades escolares. Es preciso favorecer el autodescubrimiento para, desde la danza alcanzando lentamente un cuerpo en vida, como menciona Eugenio Barba, crítico, un cuerpo crítico que resiste a la presión social y educativa, un sujeto cuerpo que procure pensar el movimiento creativo, fracture moldes coloniales y capitalistas. Muchas gracias. 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 Gracias.